Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy yo estoy espectacular porque tenemos un invitado que es C. Lastra. Nuestro tercer invitado de la fecha es alguien que quiero mucho, con que trabajé muchas veces en distintos momentos de mi vida y que es un placer que hoy nos haya atendido el teléfono, no sé, que se haya sumado a nuestro Zoom. ¡Con ustedes! ¡Yellito de Gregorio! Hola, admiradores de YouTube. Nunca dije admiradores de YouTube. Antes que nada, no te olvides, por favor, por favor, de suscribirte a mi canal. Es como un mimo que nos hace, que se suscriban. Y ayúdenme a conseguir la placa del millón. Florytubers, confío en los tuyos. Ay, ya empezamos, pero esperate, yo tenía escala, sí. Bueno, arrancamos. ¡Hala! No, me muero que va a hacer todo esto en cuero este pibe para mostrar lomo. Hola, 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 hola. ¡Hola! ¿Qué estás haciendo lomo? No, pará. ¿Qué? ¿Ya empezó? No, mentira. Sí, estamos grabando todo, yo puedo usar todo en tu contra. No, no, pará. Pará que me traje una remera porque ahora madurez. Aléjate y mostrame acá los, ¿estos cómo se llaman? Los bíceps. Los bíceps, mirá que, ay, por favor, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tomando lomo? No estoy, no estoy como tu marido, pero me estoy poniendo bastante en forma. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás preparando? Pará, pará, justo me agarraste tomando sol, 32 grados acá, Flor. ¡Qué lindo! ¿Dónde estás? Estoy en Desensano del Garda, que es provincia de Brescia. Ahora sí lo tengo que imaginar qué países. En Italia, claro, sí, en Desensano del Desastre. ¡Qué lindo! ¿Esto ya está todo grabando, señoras? Mirá lo que es. ¿Eso es tu departamento? Claro, estoy en el departamento viviendo con un amigo mío que vive acá. Sí, sí. Acá adentro. ¿Y es tu amigo, tu conviviente? No, no, se fue, se fueron a una fiestita en una pileta. Ah, con razón, querías pasarme la nota para más tarde. No, 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 no sabés lo que es. O sea, el cambio de vida mío es, pero, tremendo. O sea, me trata como un abuelo, mi amigo. Yo cada vez que se va a una fiesta o a un bar, le digo, no, no, yo me quedo. Ay, no, claro. Pero pará, porque le tenemos que contar a la gente. ¿Tengo que, qué hago, hago una introducción o ya arrancamos? Y a la mierda. Está re linda, Flor, mal, ¿eh? Ay, gracias, muchas gracias. Escúchame, después de que te lavé los tubos y todo, mínimo me tirás un piroco. Igual está como, no, está como, va, fue todo muy rápido. Me falta colorete. Me falta colorete. Ahora me siento una vieja chota, escúchame. No, no, está barba. Sentime una cuestión. Hacemos una introducción. ¡Bienvenido, Stefano de Gregorio! ¡Vamos! Hola, Flor, te extrañaba, te extrañaba. Desde Italia, desde Italia nos conectamos vía Coaxil. Estar de miércoles a domingo juntos trabajando a toda la cuarentena y ahora acá de nuevo. ¡Ay, espectacular! Ya te extrañaba. Hicimos como un intensivo cuando hicimos teatro. La pasamos muy bien, Ivala. Muy bien, la verdad que sí. Yo había hecho bastante teatro, pero fue como mi primera obra, por aquí voy mal diciendo esto, porque es como que... Sí, seria, decilo. Pero fue como mi primera obra seria, con dos actrices de primera línea, con un director de primera línea. Sí, sí, lo digo, sí, es verdad. Sí, tenemos una gran oportunidad, Stefano, y la has sabido aprovechar. Yo le voy a contar a la gente que cuando estoy hablando con Stefano, me manda audios y yo escuchaba, bueno, dale, sí, mañana. Le digo, ¿qué estás cortando el tacto? No entendía qué estaba haciendo. Le digo, ¿te estás pelando? ¿Cuáles eran las opciones? ¿Te estás pasando la aspiradora o te estás tatuando? Sí, o te estás tatuando. No, estaba en una peluquería de acá, de Sirmiones se llama, que es como una ciudad chiquita hermosa acá cerca de Censano. ¿Es una ciudad en homenaje al Cholo? ¿Al Cholo Sirmiones? Y nunca me había pasado que un peluquero me pase una máquina tan fuerte y tan caliente. En un momento le dije tipo, epa, ¿qué onda? Estaba como, pero muy caliente, eh, la maquinita. ¿La maquinita o el peluquero? No, no, la maquinita. ¿Qué te hiciste? Mostrame así un 360. Y me hice ahí como... Ah, y una rayita. ¿Una rayita y del otro lado? ¿O solo del otro lado? Ah, es asimétrico. El Johnson, manzanilla. Ese. Y te pegaba el sol y se te aclaraba. Claro, y cuando me iba de vacaciones, yo, ¿te acordás que volvía con el pelo blanco? Parecía un albido. Sí, sí, sí. Para escucharme. ¿Me crees un pantallazo de qué haces ahí? Ayer me lo contó y yo, la verdad, me puse muy contenta, porque me encantan estas cosas en la vida, porque son un mensaje de esperanza para los que dicen, ay, no, esto es un delirio, es una locura, ni en pedo me va a pasar a mí. Y no arrancaste a los ocho, y sin embargo, aquí estás. Con esto te doy el pie para que nos cuentes tu historia de vida. Sí, sí, increíble, increíble la intro. Bueno, primero que vos sabés que desde muy chico, bueno, soy como un futbolero enfermo, fanático del fútbol. Yo nunca me pude, digamos, dedicar o intentar dedicar a jugar al fútbol, porque yo empecé trabajando desde muy chico, empecé en el 2002, cuando tenía siete años, en el 2009 me conociste vos con Floricenta Uno, y gracias a Dios, y gracias a Cris Morena y a todos los proyectos que se fueron dando, fueron 19 años de trabajo continuo. Cuando digo, no me pude dedicar al fútbol, no es que estoy diciendo, oh, no disfruté, no, 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 lo entiendes, lo entiendes. La verdad que lo recontra disfruté y me encantó, pero nunca tuve, digamos, el lugar, el tiempo y la oportunidad de decir, a ver, qué onda, tengo ganas de jugar, tengo ganas de intentar ir a jugar con chicos que juegan, estar en un club, y siempre fue como un sueñito frustrado que me había quedado. Bueno, y en noviembre fui a jugar un partido de fútbol con representantes y jugadores de fútbol amigos, que yo juego seguido, y tuve el partido, digamos, jugué como bárbaro. Decime lo que me dijiste en el audio, la rompí, la rompí toda. Es que, bueno, bueno, sí, dije que tuve el partido, tuve suerte ese día, jugué muy bien. Y, bueno, tuve un partido bárbaro y cuando terminó, un representante de fútbol me dijo, che, la verdad que tenés muchas condiciones, te gustaría probar, yo tengo posibilidades en España o en Italia, por ahí, no sé, que entres en un club de tercera división, que arranques de a poco. Listo, cuando terminó la oración ya tenías la valija hecha. Nah, ya estaba haciendo flexión de brazo, imagínate. Me puse a entrenar, me puse a comer sano, dejé de fumar, no tomo más alcohol, la última vez que tomé alcohol creo que fue en Navidad, y no sabés lo que cambió, mi forma de vivir, mi forma de estar, el levantarme todos los días, comer todas las comidas, ganar el desayuno, que yo por ahí no desayunaba. Qué importante que vos, que sos joven, hayas notado ese cambio, ¿entendés? Imagínate lo que es en una vida de un adulto que viene ya baqueteado. Tremendo, no sabés cómo se siente, o sea, realmente hoy en día rebobino seis meses para atrás y no puedo creer cómo comía, cómo me alimentaba, cómo tomaba, cómo fumaba. Pará, ¿y en qué club vas a jugar? Bueno, voy a ir a un club de tercera división que está ubicado en Ibiza, que se llama San Jordi. Y no vas a poder tomar alcohol, Dios mío, las cuestiones del destino. No importa, no importa. Bueno, espectacular, pará, ¿y te fuiste tú con novia o sin novia? Y el 25 de julio viaja Julieta con mi perra, Tuca, para Ibiza. Espectacular, no puedo creerte, cambié la vida 360 y estás chocho. Sí, aparte lo primero que se me vino a la cabeza es decir, cuando tenga por ahí treinta y pico de años, y me acuerdo de este día, de haber dicho que no, voy a querer matar. Está bien, no, está bien, vos hablás de los viejos de treinta, tranquilo, tranquilo, podés todo. No, no, pero por ahí a los treinta y cinco, treinta y seis ya no te podés dedicar más al fútbol. Bueno, escúchame, tenemos una nueva invitada en nuestra sección de invitados, que valga la redundancia, que es la florileta, mi amor, que la vamos a estrenar con vos. ¡Vamos! Es una ruleta espectacular que tiene muchas posibilidades. Sí, da miedo, que te dé miedo, está muy bien, que te dé miedo, prepárate, porque puede tocarte lo que sea. La voy a hacer entrar, ahí está, ¿la ves? A la florileta. Sí, obvio, obvio. ¿Se dice streameando? Me encanta meter palabras ahí. Yo me instalo todo en donde sea, Flor, yo soy un lejito. Ah, espectacular tu bunker. Bueno, ya vamos a jugar, un día te voy a desafiar a jugar algo... Footfighter se llama, no sé cómo se llama. Streetfighter. Streetfighter. Soy muy buena, muy buena. Ah, no, no, yo soy buenísima, los chicos no lo pueden creer, porque me tira excelente, 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 y no sabemos, spameo un montón, spameo mucho. ¡Estás muy bien, eh! ¿Cómo estás? Se me buggeó, estás... Ah, no spameé, no sé qué. ¡Se me buggeó! Sí. Pero escuchame, ¿pero sos buena porque ya tomaste la mano o apretás todos los botones y después te sale bien? Eso. Apretás todos los botones y después sale bien. No, pero desarrollé como una técnica que ellos no me pueden ganar. Entonces, bueno, ya yo creo que es un talento. Bueno, ¿está listo para las mariletas? Vamos, floriletas, dale. Señoras y señores, damas y caballeros, déjame atención que aquí empieza la función. Con ustedes, la marileta. Nuestra rueda de la fortuna. Con ella, vamos a girar de la emoción. El concursante la hará girar, y cuando deje de girar, la flecha indicará el desafío que le ha tocado. Pues cada desafío concretado, el invitado será recompensado con una cantidad de puntos determinadas. Y si algún participante no quiere cumplir con la prenda que le depara el destino, habrá un salvavidas aún menos amigable. Cuando la flecha cae en el color amarillo, es un challenge. Un verdadero papelón de expresión corporal. El blanco. Este color significa la guerra. El invitado va a competir conmigo. El rosa bebé deberás imitar a algún famoso o cantar la palabra. El rosa fuerte es el color de los tags. Y en el negro, arde el celular. Es la prenda más complicada de toda la florileta. Parece que acá nadie se va a salvar del papelón. Se vienen desafíos impresionantes y premios increíbles. ¿Están listos para empezar? Bueno, ¿están listos tiros fuertes o tiros chuechitos? El primero, tirá como vos gustes. Así yo más o menos veo cómo va girando. Y después te digo fuerte o despacio. Es una estratega. Estamos frente a una estratega. Bueno, voy a decir algo que me gusta. A mí me gusta jugar. A mí también me gusta jugar, obvio. Imitar a. Si vos sabés imitar a alguien, lo podés hacer. Sí, sí. Para que no lo digas, yo lo tengo que adivinar. Dale, sí, lo tenés que adivinar vos. Lo voy a adivinar. ¿Pero lo voy a adivinar o es un jugador del Barça? Es un relator. Noventa segundos ya. Vivir, amigas. Todo lista. Seguimos, vivimos y disfrutamos hacia todo el país hoy. Donniembro, Donniembro. ¡Es Donniembro! ¡No! ¡No! ¡No, no, libertadores de América! ¡El otro! ¡El que le decía Donniembro! ¡Mariano Klaus! ¡Mariano Klaus! ¡Mariano Klaus! Muy bien te sale. Sí, pero ¿no te acordás que en el teatro lo gritaba un par de veces? Sí, lo gritabas, es verdad, pero no me acordaba que te salía tan bien. Pará, ¿cuántos puntos gané? ¿Cuántos puntos gané? 15 puntos te ganaste. ¡Vamos 15, nada más! Sí, pará, porque después podés ir sumando. ¡Muchas gracias! ¿Sí que era mal? Bueno, voy de vuelta. ¿Cómo querés que tire? Fuerte, fuerte me gustó. Una estructura muy sólida nuestra florileta. ¡Challenge! ¡Ay, cha-cha-chan-chan! Opción 1, opción 2. Sin saber de qué se trata, mi amor. Y vamos por la 1. Son 5 cositas que tenés que hacer. Son mini desafíos. Y por cada una sumás 5 puntos. Bueno, ¿están listos? ¿Estamos listos? ¿Listo? ¿Preparados ya? Te tenés que chupar el codo. ¿No se puede? ¡Casi! ¡Casi puede! No sé, ay, no sé si lo lograste. Sí, un poco lo logró. ¡Ay, lo logró! ¡Otro! Mover ambas cejas. Muy bien, perfecto. Doblar la lengua. No, malísimo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es otro don. Bueno, no importa. Después vemos. ¡Oh, como ondita! ¿Cómo no? Sí, puede ser, puede ser. Tocarte la nariz con la lengua. Mucha lengua nos tocó. ¿Te llega? No, no, no te llega, no te llega. Unir manos y codos y dejar arriba del cuerpo. O sea, los brazos. No, mano y codo y pasarte la cabeza arriba del cuerpo. Ahí, para arriba. Levantá los brazos. Para arriba. Es peor que yo en este. Yo creo que no. Que no le salió. Pero me parece que me lo explicaste mal, Flor. No, no, no. ¿Se lo expliqué mal? ¿Me expliqué yo? Por eso. Brazos. Codos. Y por arriba de la cabeza. A mí no me sale. O sea, brazo y codo pegado. Y te lo pasás por arriba de la cabeza. No, no, no puedo. No se puede. Ay, lo lamentamos un montón. 30 voy. Voy a ir por ese salvavidas de 40 en el final. 30 puntos. Tiro de vuelta. A ver qué te toca. Pero sí, con el de la guerra. Aquí competimos. Challenge de vuelta. Otro. El 2 te toca. Este es más difícil. Tenés de vuelta 90 segundos y tenés que hacer los 5 mini retitos. ¿Vos sabés demostrarlo? No, no lo sé demostrar. Lo voy a tratar porque a mí me cuestan todos. Esto soy malísima. Pero pará. Que no empiecen a correr los segundos cuando me lo mostrás. Pará. Toque y circula. ¿Qué es? Toque. Así y así. Después. Rotar las manos en dos direcciones distintas. Una para adelante. Una para adelante. Y otra para atrás. Y otra para atrás. Ah, ese me sale. Ese me sale. Tenés que hacer un triángulo con las manos. Y con el otro y para arriba y para abajo. Al mismo tiempo. Ese no va a salir. Y esto es el otro que es desenredarse la nariz. Que este no es, no sé. Ah, tenés que poner un dedo y un dedo. Sí, está ahí. Te cruzás los dedos. Y tenés que desenredarlos. ¿Cómo? A ver cómo sería. Tenés que lograr que los dedos te queden así. Ah, bueno. Pasás una por arriba y la otra por abajo. Listo. Bueno, vamos, dale. No se puede. Podés pasar uno por arriba y la otra por abajo. Está muy mal. Separar los dedos. ¿Cuál es separar los dedos? Ah, separar los dedos así. Ya. Toca y circula. Círculo. No. Toco y círculo. No. No te sale. Sí, mirá. 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 Bien. ¿Cómo no? Rotar las manos en dos direcciones distintas. ¿Cómo era eso? ¿Qué había que hacer? Ah, esto mirá, mirá. Me sale perfecto. No, no sé qué está haciendo. No sé si es así. Mirá, mirá. Uno va para adelante y el otro va para atrás. Hace así con un dedo. Se está haciendo lo bien. ¿Lo está viendo? Bueno, perfecto. Sé que está bien. Voy a ir. El triángulo y los chasquidos. Ay, me va a salir bien pedo, boluda. Pará, eh. No, no, este no. No, pero va más. No me da, no me da. Pará. ¿Qué haces? Puede ser, eh. Me sale. No, no, no. Separar los dedos. Ah, este sí me sale. Perfecto. Desenredarte la nariz. Y este era así. Sí. Y la idea es, mirá, mirá cómo me sigo tocando la nariz. Voy con este para arriba. Voy con este para el costado. No, para mí no. ¿Cómo no? O sea, vení, mostrále lo que estás haciendo vos. Porque yo no entiendo qué es como. Yo no lo puedo explicar. O sea, eso está muy mal. Eso está muy mal. Vas a dar. Pará, pará. Para mí está bien. Mirá, yo estoy ahí enredado. No, es que mirá lo que hace ella. Vení, yo me voy a correr. No tenemos espacio. Mirá. Mirá lo que hace. La cami. What the fuck? Hacelo nuevo. Hacelo nuevo. Hacelo nuevo. Pará, ¿eh? A ver. Ah, ya te di, ya te di, pará. Eh, je, je. Ay, pero había sonado la norma antes. No, no, pero porque entró Cami 20 segundos. No. Cuatro metidos. Ah, te lo damos, te lo damos. ¿Cuántos puntitos? Ya te dios 50, ¿eh? Sí, 50 puntos. A vos no te caminamos un punto ni que no. Pará. Este que es el cuarto tiro. Ahora viene el cuarto tiro. Bueno, dale, dale, dale. Vamos. Yo quiero que nos toque guerra. Tirá despacito ahora. Tirá despacito. ¿Pasito? Es que no le agarré la vuelta. Como Luis Fonsi. Como Luis Fonsi. Por favor. Poneme la música Luis Fonsi. Ay. Ya salió otra. Nos hicimos de vuelta. Lo hacemos de vuelta porque se ha salido tres veces el challenge. No tenemos tantos challenges. Pero fija. Imitar de vuelta. Listo. Yo lo tengo que adivinar. Lo voy a tratar de adivinar. Listo. Preparados ya. La verdad que. La verdad que estoy muy contento, ¿no? La gente de Boca me quiere. Mi mamá. Mi mamá está feliz. No, no puedo creerlo. Mi mamá. Mi mamá está feliz. Y la verdad que. Que si mi mamá quiere que siga jugando en Boca. ¿Qué es eso? No puedo creerlo en Boca, ¿no? Sí. Así decir de la rúa, boludo. ¿Cómo? Y ahí tiene. Tiene un poquito de la rúa. Pero digo. ¿Cómo voy a decir lo de Boca? Y vas a decir en sobronchesco. Yo la verdad que no llegaba más. Si me dejabas sola no llegaba más. Me sopló un poquito Capi. Pero bueno. Bien. Muy bien. Tiranos la chapita del que invitás. Porque ya no te va a volver a tocar. Y pero no lo vas a conocer. Gustavo Kufner es 26. Tenés más. Aquí en TV Pública para todo el país. ¿Qué pasa por el banco, Mariana? Muy bien te sale. Igual te digo. No sabía el nombre, pero esa bola escuché. Claro, claro. Por eso te lo tiré antes. Porque venía en pedo a sacar Gustavo Kufner. ¿Gané o no? Gané. Mi guitarra gané de nuevo. 15 puntos más. ¿Cuánto va? 65. ¿Cómo 65? Sí, 65. Sí, 65. Tenemos una más. La última florileta. Bueno, vamos a tirar y lo vamos a acomodar. Por suerte, como no tenemos escritorio, no hacemos lo que queremos. Perfecto. ¿Qué pasaba acá? ¿Qué pasaba acá? El lado bueno es que sumás 50 puntos. Si tenés la posibilidad de sumar 50 puntos. Sí, sí, lo vamos a sumar. ¿Y cuál es el lado malo? No, el lado malo es que tenés que hacer una historia de Instagram. Ah, pero no la vas a poder hacer porque estás usando el teléfono. Claro. La hago igual después. Vos me vas a poner los 50. Pero ¿cómo sabemos si la haces bien? Bueno, se la dejamos y los puntos se suman si vemos que está bien hecho. ¿Cuál sería? A ver, ¿qué hay que hacer? Tenés que hacer una historia, subir una historia a Instagram. No podés decir que es una prenda. Tenés que barbearme a mí y decir que vas a llevar esto a la justicia. Tenés que decir... Arman un quilombo, Flor. Se va a armar un quilombo con el puterío que está relleno. Un puterío. Lo bueno es levantar en todos los portales. Es lo que menos quiero. Podés usar el salvavidas. No, no, no. Pará. Quiero sumar los 50 puntos. No digas como que lo vas a llevar a la justicia. Igual es lo mismo. En realidad te digo que no sé si es peor. Este machi me entero. Vamos a poder decir... Flor me iba a hacer una nota para su canal de YouTube. Y la verdad que a último momento le confirmó un invitado mejor que yo. Y me plantó. Un invitado me dijo que era porque tenía más seguidores. Una cosa así. Listo, perfecto. Escuchen esta porque es tremenda. Me llama Flor Bertotti para estar en su programa de YouTube. Obvio le dije que sí. Me dejé libre la tarde para estar con ella. Y ahora me hablan de su producción para decirme que no. Que al final no. Que consiguieron otro con más seguidores que otro día por ahí lo hacemos. Nah. Una falta de respeto. Te amamos los puntos. Te vamos a dar los... 115 hoy, ¿eh? 115. Listo. Ya no tiene más tiradas. No, pero pará. Ahora quiero el salvavidas. Es tremendo. El salvavidas puede ser. A ver, voy a... Te voy a buscar uno que pueda ser... Tienes que agarrar una cucharada de algún condimento. Mostrame tu heladera. ¿Qué es eso? Mucho yogur. Estás cuidando la micropiota. Y me cuido mucho, Flor. Es todo como muy light. Y todo muy vivo, ¿viste? No, para. Esos cosas de Filadelfia no son light. Dejame de joder. No, no. Estos no son light, pero estos sí son light. Son los míos. Ay, mi vida. Mostrame la puerta de la heladera. No me estás mostrando la puerta. Te estás haciendo el ojín. Ahí es. Ahí están los condimentos. Y estamos siempre... ¡Ah! ¿Qué tal? Jursito. A ver, acércate que no veo. No conozco la marca italiana. Salsa Golf. Salsa Golf. ¿Te gusta la Salsa Golf? Esto no, esto no. Porque no me gusta el picante. A mí me hace mal. Me broto. Ketchup, sí. ¿El otro qué hay al lado? Mayonesa clásica. Sí. Y unos heladitos. Una cucharada de Salsa Golf. Una cucharada de Salsa Golf. Sí, sopera. Bueno, pará. Estás grabando porque va. No, no, pará, pará. No, no seas fijotero. Poné en serio. Poné en serio. El dedo chiquito. El dedo chiquito no puede tocar el pote. Por alguna razón especial. Quedó de antena ahí. Como una tensión en ese dedo. No, no, no. Pensá que son 40 puntos. Dígame. La cucharada está entera. Te vamos a perdonar. Poné salvavidas, eh. Poné salvavidas para vos, Flor. 40 puntos extras. Ay, si no es picante la co... Es picante, ay pobre. No, ahora todo brotado va al entrenamiento. Bien. Podés sumar más puntos, boludo. Me olvidás. Ahora viene el Flory Challenge. Lo que pasa es que el Flory Challenge yo no lo tengo anotado porque yo también participo. Qué cucharada de mierda me hiciste comer. Me quedó como... Me quedó... Todo sea por esos 40 puntos, eh. En el Flory Challenge vos y yo competimos para ver quién sabe más de Floricienta. Yo vengo muy mal. Muy mal porque yo no tengo memoria y no me acuerdo nada. En ese momento lo viví como una especie nebulosa. Pero vos por ahí te acordás un poco más, ¿o no? Listo. El que primero responde se gana los puntos. Así que... No, no, no. No pipíe la respuesta. Si no la sabés, no la sabés. No, ¿cómo las voy a espiar? Arranca, pregúntanos. Al principio de la primera temporada de Floricienta Flor va presa. ¿Por qué? Por culpa de mía. ¿Qué? No, contesté yo ya. Fue por culpa mía que yo no dije que vos no habías tenido nada que ver. Está bien. Bueno, te lo vamos a dar porque no terminé de hablar. Tengo que hablar más rápido. Bueno... Pará, ¿cuánto sumé? ¡Uno! Si ganás el Florian Challenge sumás 30 más. Bien, o sea, me puedo ir a 185. Ahí te digo que estoy casi campeón. Dale, vamos. Estás picado. Nadie te puede ganar hasta ahora porque sos el primero. Básicamente por eso. Claro, boluda. Así que antes de rey de la tabla hasta el segundo invitado que viene en un ratito. ¿Cómo se llamaba el colegio de los chiquis? Difícilísima. Estaba en la remera del uniforme que usaban ellos. ¿Vos lo sabés? Instituto Alemán en Argentina. Instituto. ¿Instituto está bien? No. No es por ahí lo que dijiste. Alemania. No, pará, pará. No es ir tirando hasta que ella te diga sí, no, blanco, negro. No, pará. Vos también podés preguntarle. El que yo estoy pensando porque la puta. ¿Lo acordás? No, pero me acuerdo de la vieja, la actriz que hacía todo el tiempo que nos cagó. Mirá, Domenesh. Me acuerdo, perfecto. Domenesh. Es chule. ¿Es chule? Ah, la última palabra es es chule. Me encanta decir es chule. Lo voy a decir todos los días. Es chule. ¿A qué es chule fuiste? El ingeniero es chule. Bueno, no, perdimos. Fallaron los chules. Así va arriba, así va arriba. Ale, vamos con otra. Vamos con la fácil y con la difícil. Sí. ¿Cuál de las dos? Con la difícil. Ok. ¿Cómo se llamaba el gato de Tomás? Ah, vos me estás jodiendo. O sea, me acabo de enterar que yo tenía un gato. Bueno, se anula. Vamos con otra. Tobías, Tobías, Tobías. Era con T, pero no era Tobías. No, era con T, pero no era Tobías. Tomás. No, claro. ¿Cómo se llama Tomás? Tintín. No. No, estás haciendo la misma que yo. No, se llamaba Techito. Techito me dijo. Techito, anda a cagar. Tintín. Total. Espera, otra pregunta más. Ahí, ahí vemos. Está fácil. ¿Cómo le decía Flor y los chiquis a Delfina y a Malala? La bruja. Y la bruja y Malala. La bruja. Y yo le pasa que, claro, a mí me llega con delay. Yo estaba por responder y se respondió. Ah, y ahora tiene delay. Y ahora resulta... No, estuviste bien. Y tú me cagaste, me cagaste vos. Bueno, no, igual vamos a... Te voy a dar un tiempito más. Una canción. Ah, no, pará. No vale canción, porque ella las cantaba todas. Es como obvio que la vas a ver. No, no, no te preocupes. No pego una. Algunas las sé. ¿Vos no te acordás ninguna? Sí, poco. Las que son muy hits, sí. Pero las que son muy hits, no las acordamos todas. Dale, vamos. No importa, dale, vamos. A ver. Dale. Quedan en el alma y se ponen alas y vuelan muy cerca. Los niños no mueren. Ah, la di que yo primero, la di que yo primero. ¡Ay, al mismo tiempo! Bueno, desempate, desempate. ¿Cómo? Si la di que yo primero. No, no la dijiste vos primero. Es un rabo, es un rabo esto. Yo acá lo dije primero y después me llegó tu voz. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Se la damos? Ganá, gané. Gané yo, claro. Bueno, bueno, se la damos por el delay, por el famoso delay. Es incomprobar. Hablé cuánto delay hubo, pero se lo vamos a dar. ¿Cuántos puntos? No, no. Te juro que yo lo dije y después empezaste a hablar vos. Acá, por lo menos. Esperá. Entonces, ¿cuántos puntos tiene? ¿Un millón? 185. Lo que yo te quería pedir es que vos pienses en los que están del otro lado y qué les dirías? Como un mensaje que vos digas, ¿sabes qué? Me gustaría decir esto. O por algo que te identifica en este momento, o por algo que te pasó en la vida, que te represente y que te guste dar en este lugar que tenemos, que a veces somos más mirados que otras personas y está bueno poder dar un lindo mensaje y aprovechar ese lugar para comunicar algo que esté bueno. Que nunca dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo cuando confían en ustedes. Y también les diría que no le tengan miedo al fracaso. Que también, sí, es como muy escuchado, pero es preferible hacerlo, confiar en uno y bancar. Bancar lo que uno siente y lo que uno siente que va a ir bien. No importa si después el otro dice que va bien, va mal. Si vos confías y crees en vos, disfrútalo vos. Que te chupen huevos el que piense el otro. Uno es su propio termómetro, digamos. ¿Y a vos alguna vez te dijeron vos no vas a poder hacer esto o sentiste esa presión propia de no animarte? Por lo que vemos, no, pero capaz en algún momento de tu vida, sí. No, pero sí, siempre escuchás, digamos, un comentario de alguien que por ahí te la quiere bajar o te quiere tirar un comentario negativo o te hace la pregunta misma de, ¿estás seguro que vas a hacer esto? Sí, estoy seguro. Ay, sí. Chelyto, muchas gracias. Espero que la hayas pasado bien. Que se te pase el tema de la mostaza picante que te hicimos comer. La salsa golf. La salsa golf. Y que nos volvamos a encontrar por ahí para el desafío final en donde capaz es el ganador indiscutido, no sabemos. Bueno, Chelyto, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por sumarte y bueno, ya nos volveremos a encontrar. Te desafío al juego, nos queda el gaming pendiente. Hagámoslo, hagámoslo sí o sí y nada, sabés que para mí siempre sos una genia, tenés una energía re positiva que me encanta hablar con vos. Te mando un beso. Gracias, Chelyto. Un beso grande, lo mejor. Te quiero poner en ESPM y alentarte. Ojalá, ojalá de acá unos meses o quizás un añito ya podamos hacer algo de eso y si no, bueno, no importa, lo voy a disfrutar igual cada momento. Obvio, como corresponde. Bueno, te mandamos un beso gigante. Beso ahí a la producción y beso a toda tu familia. Flor, te quiero. Muchas gracias. Saludos.